Mi nombre es Nicolás Silva Silva, mi seudónimo en la industria es Mr. Sinvergüenza y soy estudiante de Mercado y Comunicación de Moda. Yo estudié este programa porque tengo una gran pasión por la moda y sobre todo por la fusión que hay entre moda, cultura y arte y me parece que el programa que tiene LSI Bogotá cumple con esos requerimientos. Mi experiencia de estudiar en LSI Bogotá ha sido muy gratificante porque la carrera es una carrera completamente innovadora que está diseñada para que en la medida que se va desarrollando la formación académica de los estudiantes haya una vinculación directa con la industria. Entonces yo he tenido la oportunidad de contactarme con los diseñadores que en este momento están marcando la parada con estrategias de negocio y de mercadeo de vanguardia que se siguen de grandes instituciones a nivel internacional. Las clases en el programa de Mercado y Comunicación de la Moda son muy interesantes porque están enfocadas en desarrollar ambos hemisferios del cerebro. Entonces es muy interesante ver cómo cada materia está pensada para desarrollar ya sea la parte creativa o la parte más científica, administrativa o de negocios y el complemento de esto hace que tengamos realmente como una formación holística donde un egresado de Mercado y Comunicación de la Moda tiene muchas herramientas para enfrentarse al mundo laboral que no tiene un mercado tecnista de otro tipo de preparaciones y que tampoco tendría un artista plástico o un creativo. En este momento estoy trabajando para el proyecto Maestros Costureros un proyecto muy interesante que es una iniciativa de LCI Bogotá del Programa de Mercado y Comunicación de la Moda que salió con la revista Fucsia, con Inex Moda, con Artesanías de Colombia para desarrollar un proyecto en el que se unen las técnicas tradicionales de manufactura de nuestros pueblos indígenas vivos con los diseñadores colombianos de alta gama que en este momento están teniendo mucha resonancia no solo a nivel nacional sino internacional es porque siento que es un lugar que realmente va dirigido a potenciar la creatividad y el desarrollo de las carreras artísticas entonces pienso que LCI es el lugar idóneo para esos estudiantes que quieren acercarse a este tipo de profesiones que no se experimentan en universidades más tradicionales o sea, desafortunadamente en Colombia seguimos teniendo algunas como carreras tradicionales de eje y no exploramos toda esta nueva gama de ofertas estudiantiles que cada vez son más fuertes si ustedes tienen como esta chispa creativa o esta voluntad de acercarse a profesiones que les permitan manifestar sus capacidades en cuanto a creación este es el lugar indicado